Un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi vida Un año más Que te encuentro en mi cama dormida Un año más Y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abraza Siguen siendo tan fuerte como antes Y estará junto a ti un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Un año más Y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre fue entre tú y yo un año más Que basta Que basta Que basta Que me llaman en el palo de la vida Que basta Que basta Que basta Que te digan que estoy profundida Que basta Que basta Que basta Dejaré que te cuelga la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más Que te sigo teniendo en mi mente Un año más Un año más Que te puedo mirar frente a frente Un año más Un año más Uno más Y parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre hable de tú y yo un año más Y que basta Que basta Que basta Que basta Que me llame el palo de la vida Que basta Que basta Que basta Que te digan que soy profundida Que basta Que basta Que basta Dejaré que te cuelga la lengua Dejaré que te cuelga la lengua Dejaré que te cuelga la lengua Y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más Que basta Que basta Que basta Que basta Que basta Que te cuelga el palo de la vida Que basta Que basta Que basta Que te digan que soy profundida Que basta Que basta Que basta Que basta Dejaré que se mueva la lengua Dejaré que es Que basta Que Google